Para ti Sofía con muchísimo cariño No vayas a abandonarme Porque sin ti me tendré Más alegría si después de esta caída No creo poder levantarme Eres para mí la vida Eres la vida que consumirán los cantares Te necesito como brilón a llovista Pues tan solo tú me brindas Y aliviosos para mis amales Tanto te quiero que vivir sin ti no puedo Por eso mi amor te ruego Atrás se vayas a iluminar El amor te llevo adentro Dentro del mecho es amor irreputable No se compara con nada Amor del alma porque es demasiado grande Amor de la vida mía Amor de mi vida no vayas a abandonarme Porque sin ti me tendré Más alegría si después de esta caída No creo poder levantarme Eres para mí la vida Eres la diva que inspiran los cantares Te necesito como brilón a llovista Pues tan solo tú me brindas Alivios para mis amales Que tanto te quiero que vivir sin ti no puedo Por eso mi amor te ruego Jamás se vayas a olvidar Los aplausos que sean para Sophie